La travesía por el departamento de Guayacá nos trae al municipio de Tibasosa, capital nacional de la Tencoa. Este municipio tiene sus orígenes como un pueblo muesca en esa época colonial. Posteriormente, con la llegada de los españoles, irá tomando una categoría de villa de descanso. Ya en la época de la República, Tibasosa será muy afín hacia los ideales de la democracia y la libertad. Es precisamente por esta razón que durante la campaña libertadora de 1819 servirá de hospital de campaña para albergar a los heridos de la batalla del Pantano de Vargas. Es precisamente el Sargento II y el Sargento II quien vendrá a fallecer en estas tierras tres días después de haber sido herido en esa batalla. Es por esa razón que Tibasosa también es el lugar en donde reposan los restos de este ilustre héroe de la batalla. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.